Hola, yo soy Beca, y en este video vamos a hacer dos ejercicios para tonificar la parte baja de la espalda, esta zona de aquí, en donde se hace la lonjita. Voy a ocupar mi palo de escoba, póntelo atrás, vas a flexionar un poco tu rodilla, y vas a ir hacia enfrente, hasta donde puedas, sin que se encorve tu espalda. Me encantaría que hicieras 25 repeticiones. Entonces, este ejercicio se llama Good Morning, como buenos días en inglés, y lo vamos a intercalar con un peso muerto a una pierna. Yo voy a ocupar una botella de agua, no para cargar, sino para darme estabilidad. Vas a levantar la pierna en donde tienes la botella, y vas a ir hacia enfrente, como si quisieras poner la botella en el suelo. En este ejercicio no solo estás trabajando la espalda, sino también la parte del glúteo. Me encantaría que hicieras 15 repeticiones. Esos fueron los dos ejercicios que vamos a hacer hoy para trabajar la espalda baja. Espero que te hagan gustado.